La Asociación de Transportistas Internacionales y el Consejo Centroamericano de Transportistas se reunieron el lunes con la Superintendencia de Administración Tributaria para tratar asuntos de tributación. Llegamos a algunos acuerdos, tales como una fecha para el 31 de julio, donde nos van a tener ya la normativa lista y bueno, y de calmar a los compañeros centroamericanos, ¿verdad? El presidente de ambas entidades denunció que los pilotos han sido blancos de persecución judicial y policial desde hace más de una década, a pesar de que el problema se produce en las aduanas. Una cantidad exagerada de tránsitos de mercancías no arribadas que datan desde el año 99. Los tránsitos no arribados son mercancías que documenta la aduana al entrar al país y que por alguna razón al salir del país no se documentó, no se digitó. Han habido denuncias en el Ministerio Público y hasta órdenes de captura para nuestros transportistas acusados de introducir mercancías de contrabando al país. Ha sido puramente deficiencia en los controles aduaneros. Juárez admitió que hay más de 36 mil registros pendientes de salida de mercadería durante los últimos 14 años y agregó que en la próxima semana no bloquearán las fronteras con El Salvador y Honduras. Y de ahí ya tomaremos algunas acciones, ¿verdad? Que ojalá sean las más viables y que no sean las medidas de hecho que se pretenden.